Mira esta magnífica vista, oye. Cerca de Raimuncho, mira. Oye, pero es que... ¿Se fijan abajo, oye? Mira. Miren. Miren, miren esta belleza. Miren para allá. Mira qué belleza, hermano. Quédate aquí porque te voy a sacar una foto sentadita aquí. Qué belleza, ¿eh? A ver, déjame ir para acá. Sí. Mira, 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 mira. Y el sol sale entre medio de las nubes, entonces produce un... Sí, un efecto, pero... Mira acá. Raimuncho ahí abajo. Mira. Hasta la próxima.